Tlaquepaque Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos en la calle Lila al cruce con jacarandas en la colonia Alameda de Zalatitán, en Tonala. Testigos dijeron que los causantes escaparon en una camioneta blanca cerrada. Para médicos que llegaron al lugar, señalaron que el hombre presentaba una herida de bala en la cabeza. Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida al derrapar en su moto en la colonia El Mante, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, límite con Zapopan. El accidente ocurrió sobre la lateral de avenida López Mateos, justo afuera de una conocida refresquera que está a unos metros del anillo periférico. Los policías dijeron que al parecer el motociclista perdió el control de la unidad al brincar unas bollas que se encuentran en la división de los carriles centrales y laterales. Derrapó y cayó sobre la cinta asfáltica.